El anexo C, el Schedule C. Usted, si es empleado por cuenta propia, puede utilizar la parte de Home Office. Realtors, camioneros, mortgage broker, empleados por cuenta propia, quieren utilizar parte de su vivienda personal como oficina. Para que esto sea válido, la oficina en casa tiene que estar siendo exclusivamente para el uso del negocio. No pueden los niños ver televisión en su oficina o no puede hacer cualquier otra actividad. Es recomendable utilizar Safe Harbor, es decir, $1,500 que le da un análisis de 300 pies cuadrados por $5. Con esto no va a levantar un red flag y va a utilizar $1,500 de deducción ordinaria y necesaria en su forma del anexo C para reportar el ingreso por cuenta propia.